Hola mis fanfis, ¿cómo están? Hoy nos fuimos de cacería al tianguis y pues conseguimos muchas cositas chidas Pero ya sabes, estás en Ya Estufas con Big Mike Y pues antes de ver todo lo chido que me topé, la Ya Estufas Vámonos al intro de Ya Estufas con Big Mike ¡Ho, ho! ¡Ho, ho! ¡Big Mike! ¡Big Mike! ¡Con sus panties! ¡Anda cazando! ¡La chacharás del momento! Antiguas o actuales, de noche ando comiendo, buscando lo más sabroso, para que me acompañen en Ya Estufas Porque es Big Mike, el trago profesional, Big Mike, Big Mike, Ya Estufas, Ya Estufas ¡Comenzó, comenzó! ¡Vamos mis fanfis a comer! Bueno, pues ya llegamos aquí al estudio, bueno ya estábamos en el estudio Les voy a mostrar todo, ya vieron en el intro que me topé Lo primerito fue esta máscara, está rota, pero lo chido es de que 10 pesitos mis fanfis Y creo que eso original, aquí viene de Marvel Y aparte tiene estos velcro, que las copias no traen, nada más traen la cintita negra Y aquí también dice, ¿cómo se llama? Lo de la marca, pero está bien chida mis fanfis Aún así se ve chida, rota, ahí puedo decir, es que tuve una gran batalla Y me rompió la máscara, pero bueno, estos 10 pesitos me salió Y pues el Big Mike bien feliz Les voy a comentar que solamente, bueno me topé muchas cosas Pero llegando, donde compré esta máscara Veo que está así todo tirado Y le digo, oiga, ¿y eso? Ah, son de 10, 15 pesos, peluches Y le digo, mascaritas, había unas gorrillas y otras cosas Pero yo me fui directo a los peluches mis fanfis Miren, tiburoncín, ujaja, tiburoncín, ujaja Miren, está bien chida, es original de marca Y pues está muy bonito Este me salió 10 pesitos, ¿cómo ven mis fanfis? La verdad, en el tianguis puedes encontrar demasiadas cosas económicas Y hasta las puedes convertir en más dinero Supongamos, esta si te salió en 10 Puedes vender en 40, 50, hasta 60 O sea, imagínate, así vas haciendo tú ¿Cómo se llama? Colección o también tu colección de dinero Para más cositas Miren, este osito viene hasta con su etiqueta Viene aquí marcado en 6 dólares Y pues está muy bonito, está nuevo O sea, la verdad, ni manchado ni nada Y este es solamente 15 pesitos mis fanfis Imagínense, o sea, estos peluches La verdad, sí los compré Para ver si hago intercambios O los vendo en 50 pesitos o algo así Porque ya estamos a 12 de diciembre Y pues tengo que comprar regalitos Y si no, pues estos van a ser regalitos Para algunas amistades o familia Otro que me topé Que también es muy acaparado O que lo buscan mucho Son los peluches O ositos de baseball Este es de los bravos De Atlanta, creo Que yo no sé de fútbol nada Y aparte es original mis fanfis O sea, está muy padre Es un osito teddy, number one Y como ven, está súper cuidado Y pues, les digo Esto se va al intercambio O a la vendimia Porque Big Mike Necesita seguir comprando Más cositas Para los videos Ustedes estén viendo Y digan Wow, Big Mike Ahora sí te luciste Un momento Creo que me he robado algo Pobre cosita fea Ya voy bien, ya voy bien Mis fanfis Bien Otro que me topé Es este de De Trolls Que ahorita está de moda Porque la película 3 Acaba de salir Creo que en Netflix ya está O en Disney No recuerdo qué plataforma Esta me salió 10 pesitos Este sí necesita Algo de limpieza Pero vamos ahí a hacerle La lucha por limpiarlo Y pues Tenerlo al 100 Otro que me encantó Que a lo menos No sé si me lo quede o no Pero la verdad me encantó Es el maestro Shifu Creo De Kung Fu Panda Si no se llama así Ahí dejen En los comentarios Cómo se llama Pero yo recuerdo Que es el maestro Shifu Y pues Miren Es su original Y pues está Bien detallado Este creo que me salió 15 pesitos Y pues Imagínense Wow Todo lo que te topas En el tiangui Mis panfis Y miren Ahora vamos Por otro peluchito Oye hijo Oye hijo ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Hijo No me sale bien La imitación Del gallo Claudio Pero me lo topé Miren Y es original De Looney Tunes 10 pesitos También me salió Y pues Wow O sea Está bien bonito Quien no se acuerda De estos clásicos Está así como Medio manchado Pues Imagínense Estaba en el piso Pero Está Genial Lo que me topé Aunque Ya voy a necesitar Una mesa más grande Si sigo haciendo Las cacerías Muy Muy grandes Y Otra cosa Que no es peluche Pero que me encantó O sea Les comento Bueno Primero les digo Les enseño Que es No me sale La canción De Zelda Pero Este gorrito Está fenomenal De Links No De Bueno De Zelda Y Es Original Mis panfis O sea Original Me saqué Bueno Para mí Esto sería Una de las Ya estufas En el tianguis Está Ahí Muy padre Y lo que me encantó Es de que Fui Era una zona De gorros Y no vi nada Interesante Pero lo típico O sea Me voy Y ya me regreso Por ese mismo pasillo Y Como que alguien Ya había movido Más los gorros Y esto estaba así O sea Así tirado Y nada más Que lo veo Y dije Es Zelda Y que lo agarro Ya no lo solté Mis panfis Y que le digo A la señorita Señorita Cuántos están los gorros 25 pesos Y yo Wow 25 pesos Un gorro De Zelda Porque pues esto No es muy Muy fácil De conseguir Aquí en mi En mi ciudad Y pues está Algo chido Si recuerdan Hace dos años También me topé Una gorra De Zelda Original Que aún la tengo Y pues Que está Bien chida Mis panfis Esta fue Una de las Ya estufas Pero bueno Vámonos Ahora sí Con más cositas De juguetes Que me topé Y carritos Para que ustedes Digan Ay Big Mario Y si te rayaste Hoy vi mis panfis Y pues este Me encantó Dejen poner aquí El gorrito Que ya quité Los peluches Dije No Ahorita Vamos A darle Este Venom Me gustó Bastante Está Algo Jugado El señor Que lo tenía Siempre Vende juguetes Aunque Este no está En su mejor Condición Y pues Dije Nada más Porque me gustó O sea Sé que este Luego me lo topo En cinco Diez pesos Pero a lo mejor No me lo he topado Y me lo dejó Creo en cuarenta y cinco Y dije Me duele el color La verdad Porque ya cuando sabes Como que cuánto cuesta O en cuánto lo consigues Pues te duele Pero pues dije Bueno A lo mejor Es uno de los típicos Juguetes Que ya no Ya no están trayendo En En las pacas De juguetes Y pues Aprovecho Y pues Como les digo Cuando te gusta algo Pues cómpralo O sea Y si está en tu Eh Boisillo Que lo puedas comprar Pues date ese gusto Yo dije Bueno Me lo llevo Porque Venom es uno de los personajes Que también me gusta Y pues Dije Vámonos Aparte creo que es original Ah no Es de Burger King No sé qué año Ahí les dejo De qué año es O cuándo salió Pero Dije Vámonos con este Monito de Venom Otro que me topé Fue Este Este me encantó Es de Goxida No sé si sea Vintage O no Pero ahorita lo Investigamos Y les muestro Deje ver si se Enfoca Porque creo que no Se quiere Enfocar No creo que no Ya voy a Espero Santa me traiga Una cámara Nueva Que esta Lo que no me gusta Es que no Enfoca bien Y pues Pierden Toda la Eh Los detalles Pero bueno Vamos a A checar De qué Año Es O Como en cuánto Cuesta esta Creo me la dejaba 25 O 35 Pesitos Dije Ah si lo vale Y si es de las nuevas Que están saliendo Como en un En un Con cartón Y Brewster Esas estaban En 95 120 En Walmart Me las topé Y dije Bueno pues Vale la pena Déjenme checarles Como si es Viejita O no Bien mis Panfis Aquí Le busqué Y según es De Van Dijk Goxida 1998 High grade 4 Gashapon Gigant Y pues Eh Es lo que me topé Vamos a seguir Investigando A ver Qué rollo Con este Bonito Caillou Y en otra página Me lo topé Y pues Es este Aunque creo que No trae el brazo Pero sin el brazo A ver Vamos a ver No no trae el brazo Mis panfis Es el mismo Y pues Como ven Lo están dando Casi en 8 euros Wow Nada más dice Monstro Goxida Tal cual Robot Pero pues Está Está chido O sea Entonces si es Si es vintage Wow Me topé Algo chido Y muy barato Así que Vámonos A seguir Mostrando Ya faltan Ya faltan 900 pesos 900 pesos Por este Es de Es de Hot Wheels Es el Dairy Delivery Está muy chida Esta camionetita Me gustó bastante La verdad Y pues Eh Ahorita También fui También fui Esta semana Y Como se llama El El señor Que las vende Eh Pues ya Como que soy Su cliente Y me dice Oye Vente este viernes Porque como se llama Eh Voy a traer premio Para que los veas Y pues Como se llama Eh A ver si quieres Un Uno Dos O si te llevas Varios Pues te puedo hacer Precio Y pues Este viernes Ahí voy con el señor A ver Que Carritos Trajo Están Muy padres Aunque algunos Son viejitos Y pues Me gustó Mucho Este creo que Que no lo había visto Aquí en Tampico Y pues Dije Me lo llevo Otro que también Me topé Ahí Con el mismo Era Superban Aquí pueden ver Me encantó Esta voy a hacer Se me hace El unboxing Y pues Ahí les voy a mostrar En uno de los Shorts Eh Como se llama Eh Todos los detalles De esta camionetita Aquí viene El nombre Y pues Hasta la tarjeta Esta chida Lo único Que se me Dobro Y pues Es de Hot Wheels Showdown El juego Y Este me Imagino Que pues Eh Pones el código QR Que viene Acá atrás Y pues Eh Juegas con el Yo no juego Ese Ese videojuego Así que Pues aquí Les dejo La captura O bueno Ahí Pongan en pausa Y pues Ahí ya Tendrían Este carrito Para ustedes O sea Ahí se Los dejo De regalo De navidad No se Si nada más Sea Eh Para una persona O si varios Pueden usar Este código Si no Pues si fuiste El primero En tener ese juego Y en ver El video De Big Mike Pues Ahí está Un pequeño Regalito Para ustedes Con este código QR Que ojalá Les sirva Y pues Está muy padre La verdad Me gustó Y ahora quiero Destapar Para ver Todo el detalle Que está Muy bonita Muy bonita Ahí les comento Este me salió En Eh 60 pesos Y este me lo dejó En 45 pesos Ahorita Les estoy Buscando Y es 2013 Nuevo Breaster Mis recuerdos Y pues Es viejito Mis panfis O sea Yo pensé Que era Nuevo Y pues Bueno Ahí les hago Propaganda De quien Lo está vendiendo Y está en 149 Solamente me salió 45 pesos Y wow Aquí viene un poquito De información Que dice Hot Wheels Superband Día Día Cas Nuevo En Breaster En muy buen estado Fabricado En 2013 En Malasia Así que Pues Lo puedo Puedo decir Que también Fue una Ya estufas Así que Ya vámonos A la Ya estufas Que wow Me encantó Mis panfis Como Eh Como me lo topé Y dije Wow Dejé ir Bastantes cosas Porque ya no Te daría dinero Espero ver De nuevo Ese señor Porque me dice Que solamente Va un mes Una vez Al mes Al tianguis Y me dijo No pues En Altamira Si voy Pero pues Yo ya no Conozco Mis panfis Me voy a arriesgar Pero no sé Ni que días Ni Ni nada Eh En que lugares Se ponen Los rodantes Allá Pero Se me hace Que voy a ir Porque Dicen que hay Muy buenas cosas Por allá Alto Mis panfis El big man Siempre De que les dije No ya La última pieza No hombre Siempre me pasa Cuando voy Así al tianguis O ando Haciendo Videos Del tianguis Eh Se me olvidan Algunas cosas En otro lugar Y digo Ah Esto también Lo compré Allá Y miren Este camioncito Me encantó Wow Está bien Padre Ya saben Los camiones Me encantan También Y wow O sea Está bien Chido Este me lo he dejado 45 pesitos Que viene siendo Como unos Dos Mmm Dos Dos punto cinco dólares O sea Está muy Muy padre Y pues Traía más camiones Pero les digo O sea Fue el mismo Señor Que como se llama Me Me vendió ahorita La última pieza Que les voy a mostrar Que fuera ya estufas Y traía Un buen de cosas O sea la verdad Espero topármelo De nuevo Porque muy buenos Precios Y muy buenos Articles También Me compré Con el mismo De aquí atrás Este El High Roller Me gustó bastante Está bien padre Está muy bonito Como pueden ver Y pues Es de los Como se llama Aquí Hot Wheels Showroom Ah bueno Es también del juego Aquí Otro regalito Para ustedes Si juegan Esto Ahí les dejo El código QR Para que puedan Tener este carrito En el videojuego Así que Otra piecita Fue también De 45 Pesitos Casi todo Me lo da En 45 Pesitos El señor Acá Lo pongo Y pues Ya el último Carrito Que compré Con él Que me encantó También como esta Camionetilla O esta van Es el Mic Rick Está Bien padre Los detalles Este si trae El frontal La parrilla Que lo mala Ya ven que Hot Wheels Luego no le está Echando ganas Y ya nada más Les pone pintura Y ya Como si nada Está muy chido Ahorita les voy a A checar De que Años son Y ya El dibujo Yo que Dicen que Colecciono cartón Pues me encanta Y pues Wow O sea Está muy chévere Mis panfis No sé si Este también Lo vaya a liberar Y pues Ahí ponerlo Ahí también Este es de showroom Y pues ahí Les dejo El código QR Para que Se atasquen Con Tener Este carrito En ese juego Como les digo Yo no sé Si este código Nada más sirve Para una persona O para varias Te digo Si es para una persona Pues el primero Que vea el video De Big Mike Va a ganarse El carrito O sea De Virtual Que te aparece En el videojuego También este me costó 45 pesitos Este Lo que me dolió Fue que el cartón Se me dobló todo Y no me di cuenta Hasta ahorita Haciendo el video Y pues Nada más déjenme Mostrarle De que año son A ver si lo encuentro Aguénteme tantito Aguéntame el corte Bueno Del High Roller Ya me topé Es este Pero bueno Este es de Tarjeta corta No es de la larga Como te gusta No es cierto No es cierto Mis panfis Este es El showroom Showdown 8 de 10 Y es del 2016 Mis panfis Ya tiene sus añitos Unos 8 años Bueno Casi 8 años Porque ya casi Estamos llegando Al 2024 Y pues cuesta Si no me equivoco 3 50 euros O sea Aproximadamente 4 dólares Con 39 Está muy bien O sea que serían 4 por 2 Como 85 Pesitos Pues me fue bien Y bueno Déjenme Mostrarle El otro A ver si encuentro El otro El Migrix Aquí ya me lo topé En Ebay Es del 2015 Hot Wheels Número 9 De Cityworks El Migrix Y es una variación En color rojo Según está En 13 dólares Bueno 14 dólares Porque es 13.99 Wow O sea Si ese es el precio Me rayé Y pues es todo Lo que viene O sea Ahí vienen las fotillos Y wow O sea El Big Mike Anda con mucha suerte Como siempre Y pues ya sabes Si te está gustando el video Manita arriba Suscríbete Y pues compártelo Con todos tus seres queridos Y amigos Y pues ya sabes Haces Muy feliz a Big Mike Si dejas ahí Un comentario positivo Y pues si no Déjame también Saber Que le pediste A Santa Claus O a los Reyes Magos Me encantaría Saber Que es lo que A ti Te llama la atención O quieres Tener En S24 O 6 De Enero En tu arbolito Bueno mis panfis Ya no se las hago Larga Porque si no Se van a enojar Con el Big Mike Ya estufas Que me sorprendió El precio Fue este Boba Fett De la Black Series Que pues su precio Real O sea En cajita Y todo 899 900 750 Es en lo que anda Y pues Wow O sea Ahorita lo voy a A sacar Vamos a hacer El unboxing Miren Wow Está bien chido Y pues Creo que trae Todo Y pues Me salió Solamente 150 Pesitos Mis panfis 50 150 PG coins O sea Wow Pechudo Dólares Pelucho Dólares Me salieron Miren Aquí viene Esto Vienen Los disparos Creo que no viene Todo Porque aquí Hace falta Creo Otro rayo Así de fuego Y Aquí está El arma Creo que Hacen falta Ah no Si Bueno Creo que si Está completo Bueno O sea De las armas Esto Ah la basura Y pues Trae Les digo Estas dos Como armas Pero siento Que les hace falta Aquí Algo No lo sé Tal vez Si Tal vez No Viene Con los Estos De fuego No sé Si esto Vaya Aquí No Este No Estos Van Me imagino Aquí No Y tampoco O diablos No sé Dónde Vayan Voy a buscar Ahorita Una Una Foto Pero bueno Aguantenme Ahorita Aquí se los Pongo Todo bien Para que lo vean Girar Chido Bien Solamente Como datos Esto es lo que Le hace falta Esta piececita El cohete Y esta Larga De fuego Son lo que Le hace falta Al Boba Fett Que me topé Pero bueno O sea Bien rayado Yo me siento Con esta figura Pero bueno Ahorita ya Ahora si Les traigo Como Como lo acomode Mis panfis Bueno Aquí ya lo tengo Mis panfis Y vean Que chido Se ve Lo malo Que le hacen Falta Unas piezas Ya estaba Espectacular Así topármelo Completo Pero bueno Por el precio No me quejo Y aparte Yo soy fan De Star Wars Y quiero tener Todos los Mandalorian Este es Boba Fett Y pues Poco a poco Voy a ir consiguiendo Todos los Mandalorian Para ahí tenerlos Pero como ven Mis panfis Estuvo buena La cacería No Eh Hasta peluches Y todo O sea No El Big Mac Anda con mucha suerte De ya estufas Muy estufona Ando Pero bueno Si te gustó el video Manita arriba Suscríbete Y pues Activa la campanita Para que ya te notifique De que Ey Big Mac Ya subió video O sea Ves y córrele Pero bueno Feliz Navidad Mis panfis Pásensela genial Y voy a seguir Haciendo más videos Se viene otro Del creo El celote A Del 2024 De hotwis El Unboxing De la figura De centinera Una de 50 centímetros Y pues Dos figuras De Midcrow De sensei Así que Se viene todo Con gana Mis panfis Así que Vámonos Bueno Antes de eso Déjenme acomodar Todo Y para Decirles Bye bye Se les quiere demasiado Mis panfis Ya sabes Estás en ya estufas Con Big Mac Y pues Fue La cacería épica Del tianguis De peluches Y más peluches De carritos Y hasta De boba fed Así que Imagínate Tú no dejes De ir al tianguis Porque hasta Por Menos de 100 pesitos Consigues Muchas Cosas Así que No te desanimes Y si no Dile a Santa Que también Vaya al tianguis Porque hay Muchas Muchas Cosas Jo 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 La despedida De Big Mac ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bye bye